Ladrón No me importa ser ladrón Ladrón me dicen porque me robé un cariño Aquel cariño que siempre se me negó Si he de pagar son las cosas del destino Si es mi castigo no me importa ser ladrón Usted condene mi señor y así lo merezco Por mucho tiempo pero tiene que saber No me arrepiento por el error cometido Que hasta el Dios puro y divino pudo amar a una mujer Usted condene mi señor y así lo merezco Por mucho tiempo pero tiene que saber No me arrepiento por el error cometido Que hasta el Dios puro y divino pudo amar a una mujer No fue un capricho lo que sucedió contigo Y aunque he perdido no lo puedo remediar Te quiero más con el correr de los años Y a pesar de estar casada el recuerdo quedará No fue un capricho lo que sucedió contigo Y aunque he perdido no lo puedo remediar Te quiero más con el correr de los años Y a pesar de estar casada el recuerdo quedará Ya no me queda por hacer mucho en la vida Perdí el motivo donde me debía inspirar Sé que me han visto con lágrimas en la cara Son esas cosas tan raras que se ven al caminar Ya no me queda por hacer mucho en la vida Perdí el motivo donde me debía inspirar Sé que me han visto con lágrimas en la cara Son esas cosas tan raras que se ven al caminar No me queda por hacer mucho en la cara